Muy buenas noches, les extiendo un saludo especial a cada uno de ustedes por disponer sus vidas y su tiempo para buscar un encuentro con nuestro amado Dios. En medio de las ocupaciones diarias es fácil olvidar la importancia de detenernos para conectar con lo divino. Dios siempre está listo y espera pacientemente por nosotros. Él anhela envolvernos con su amor y su misericordia. Por eso nos ofrece consuelo y sanidad en su regazo, porque a menudo llevamos una carga oculta en nuestras almas, la amargura. La amargura es un sentimiento que carcome el alma y nos afecta profundamente. La carta a los hebreos, capítulo 12, verso 15, nos advierte sobre la importancia de no permitir que se arraigue en nuestro corazón. Por eso dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra de Dios es clara y habla que debe ser quitada de nuestra vida al decir, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, no queda duda de que una ofensa o un agravio no perdonado es el conductor directo y no perdonar en forma inmediata genera ese amargo sentimiento. Queda claro que no debe anidarse en nuestro ser la frustración, el resentimiento ni la falta de perdón. Todos juntos son una peligrosa combinación porque es altamente destructiva y le causa gran daño al alma. La amargura tiene diversas causas y la traición y la injusticia son dos de las principales. Estos sentimientos nos consumen y nos alejan del amor y la paz que Dios desea para nosotros. Por tanto, es vital estirpar la amargura de nuestra vida. Es necesario abrir nuestros corazones y permitir que la gracia de Dios penetre en cada rincón. Busquemos la fortaleza y el poder divino para perdonar a aquellos que nos han herido. Esa es la única forma de liberarnos de las amargas cadenas. Si nos damos el lujo de procesar la herida durante mucho tiempo, de allí brotará resentimiento e ira y el dolor que esto produce nos lleva a odiar. Dios está de nuestro lado, dispuesto a ayudarnos en este proceso de sanidad y restauración. Su amor se hace visible para llenar nuestras vidas y su regazo siempre está disponible para acogernos, porque su interés es liberarnos de este flagelo. El que odia lo sabe disimular con sus labios, con sus palabras expresa que no pasa nada, pero en su corazón todo está en ebullición. Aunque sea bueno su disimulo, en algún momento será descubierto. No es bueno ocultar el odio ni el resentimiento bajo una apariencia falsa. Aquellos que siembran odio y malicia finalmente cosecharán las consecuencias de sus acciones. Es como quien cava una fosa para atrapar a otros, terminará cayendo en ella y quien lanza una piedra con intenciones dañinas verá cómo esa piedra regresa hacia él. Bueno es examinar nuestros corazones y practicar el perdón sincero, evitando el odio y la venganza. El odio y la falta de perdón no solo afectan a los demás sino que también dañan nuestro propio ser. Su palabra dice, una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Por lo tanto, es es esencial perdonar para liberarnos del peso del odio y poder vivir en paz. Si nos damos el lujo de respirar amargura, asfixiamos nuestro espíritu. La amargura no solo afecta nuestra alegría sino que también nos sofoca y nos sume en tristeza de espíritu. Es como una opresión que dificulta nuestra capacidad de respirar, impidiendo que nuestro corazón se sienta ligero y libre. Vivir con amargura no es la mejor elección, ya que se convierte en una carga pesada que llevamos a todas partes. Aunque inicialmente pueda parecer una forma de castigo para el ofensor, en realidad es el agredido quien se ve afectado, pues lleva una vida miserable. Aferrarse a la amargura no causa daño al otro sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Esta actitud no tiene lógica ni beneficio alguno. En cambio, nos sumerge en un ciclo autodestructivo y nos impide vivir libres y felices. La liberación de la amargura es esencial para nuestro propio bienestar emocional y espiritual. Al soltarla, sanamos y encontramos paz interior. Perdonar no significa justificar o olvidar lo que nos han hecho, sino liberarnos del peso emocional para avanzar hacia una vida plena. En este proceso, no estamos solos. Sin la ayuda de Dios, no podremos liberarnos de ese agobiante peso y su palabra nos otorga todos los argumentos para obedecer. Dispongamos el corazón para invocar el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios, vengo ante ti en busca de ayuda. Por necedad, he llevado una carga realmente amarga en mi mente y en mi corazón durante mucho tiempo. Me ha afectado profundamente y ha oscurecido mi vida, impidiendo que experimente la verdadera felicidad y la paz que tú deseas para mí. Te pido que me guíes y me fortalezcas para liberarme de este flagelo. Ayúdame a soltarla de mi mente y de mi corazón para ser sano y libre. Hoy he entendido que llevar esta carga no beneficia a nadie, solo me perjudica a mí mismo. Señor, te entrego todo el dolor, la ira y el resentimiento que he llevado conmigo. Ayúdame a soltar por completo la amargura, a perdonar a aquellos que me han lastimado y a liberar mi vida de la falta de perdón. Quiero vivir en forma plena y libre, en armonía contigo y con los demás. En tu palabra encuentro aliento y apoyo en mi búsqueda de liberación. Recuerdo cuando dices, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Gracias por animarme a perdonar. Si lo hago, también recibiré tu perdón y mi vida experimentará tu gracia. Padre, por favor, lléname con tu amor sanador y guíame en el camino del perdón. Permite que mi corazón sea renovado en esperanza y alegría. Gracias, Padre, por escuchar mi oración y por tu infinita misericordia. Confío en que me guiarás en este proceso y me darás la fuerza para seguir adelante. En tu nombre, amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, entiendo que muchos han experimentado dolor y amargura en sus vidas y quiero recordarles que usar esto como arma para lastimar a otros no sirve, pues solo nos lastima a nosotros mismos. El dolor y la amargura no nos pertenecen eternamente. El pasado se marcha y el tiempo no puede ser retenido y nosotros tenemos que decidir si le damos poder a la amargura para que siga lastimando nuestro corazón o si la dejamos ir. Aferrarse al dolor y traerlo una y otra vez a nuestra memoria solo perpetúa el sufrimiento. Sin embargo, cuando decidimos entregar ese dolor a Dios, Él sabe qué hacer con Él y no permitirá que nos lastime más de lo que ya lo ha hecho. Entregarlo a Él nos brinda la oportunidad de disfrutar la alegría de la libertad. Los invito a soltar los malos sentimientos que se han incrustado en sus corazones. Dios está dispuesto a lidiar con nuestras cargas y a liberarnos de todo lo que nos oprime. Cuando decidimos dejar ir la amargura, abrimos espacio en nuestro corazón para recibir el amor y la paz de Dios. No permitamos que el pasado y las heridas pasadas sigan definiendo nuestro presente y nuestro futuro. En cambio, confiemos en que Dios tiene un propósito más grande para cada uno de nosotros. Por último, quiero decirles que si este mensaje resuena en sus corazones y encuentran aliento en estas palabras, los invito a compartirlo con sus seres queridos y a recomendarlo a quienes necesitan escucharlo. También les animo a darle me gusta y a compartirlo en sus redes sociales para que más personas sean alcanzadas por el mensaje de esperanza y liberación. Abracemos la libertad que Dios nos ofrece. Bendiciones para todos. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico Elitzir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com